Llegan noticias desde el espacio, un tema que a nosotros nos apasione y que habitualmente tocamos y tratamos porque los astronautas de la Starliner siguen sin saber cuándo podrán regresar a la Tierra. La NASA y Boeing calculan que es la primera oportunidad para este descenso, va a ser a finales de julio, algo que hablamos hace ya un par de días. Van a seguir realizando pruebas para detectar la causa de los fallos en los sistemas de propulsión. Para hablar sobre este tema y sobre el espacio y demás, vamos a charlar y estamos en contacto telefónico con Cintia Peri. Ella es doctora en astronomía. Cintia, acá Diego te saluda desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Cintia, gracias por atendernos, gracias por este ratito. Bueno, vimos nosotros, por supuesto, desde el desconocimiento total y absoluto, esta noticia que habla sobre estos astronautas estadounidenses que están varados y que no pueden regresar a Tierra. ¿Cómo lo viven ustedes? Y contanos un poco si esta situación es algo normal y que puede suceder o es algo también extraordinario. Es algo que puede suceder, ¿verdad? Pasado en otras... Perdón, en la estación espacial se han prolongado más de la cuenta por fallas, distintas circunstancias que han sucedido. Esta en particular es un poquito... Se podría decir que viene un poco maltrecha, ¿no? Cintia, te perdimos ahí. Cintia, no sé si nos estás escuchando. Vamos ahí a tratar de restablecer la comunicación con Cintia. Se escuchaba ahí un poquito mal. Bueno, Cintia, ahora seguramente restablezcamos la comunicación y charlemos. Esto tiene que ver con... O el motivo, el llamado, es que hay astronautas estadounidenses que no pueden regresar a la Tierra. La duración de la misión iba a ser de solo ocho días, pero ahí hace referencia a que ella vino mal barajada de entrada. Muchos errores, fugas en el sistema de propulsión. La nave va a estar retenida cerca de dos meses en la estación espacial, a donde llegó el pasado 6 de junio. Por lo tanto, estamos hablando de casi fines de julio, principios de agosto, la posibilidad de que se pueda volver o puedan regresar a Tierra estos astronautas. Así que la verdad que es una misión, por decirlo de alguna manera, que ya, como decía Cintia, viene mal barajada de entrada. Cintia, ¿ahí me escuchás? Sí, los escucho bien. Sí, perfecto. Ahí te escuchaban, te habíamos empezado a perder y te escuchábamos entrecortado cuando nos dijiste que viene mal barajada de entrada esta misión. Sí, aparentemente, o sea, lo que está sucediendo es que, es así, en los vuelos espaciales, la NASA, bueno, la NASA en general, digamos, las agencias espaciales trabajan con muchas empresas privadas, ¿no? Si bien son agencias espaciales regenteadas y administradas por los estados, en general en el mundo, trabajan mucho con empresas privadas que les prestan servicios. Y en este caso particular, hay dos empresas que prestan servicios para los vuelos espaciales, que son SpaceX y Boeing. Y el tema de Boeing parece que viene un poquito así como medio trastabillano desde hace un tiempo. Las dos empresas concursaron en su momento para poder proveer estos servicios de ir y volver a la estación espacial, ya sea para llevar gente o suministros cada tanto. Y parece ser que, bueno, Boeing viene como un poquito trastabillano desde hace un tiempo. La situación ahora con este viaje es que iban a estar 10 días, aparentemente, y bueno, están allí hace un poquito más de un mes. Y no hay una clara comunicación de cómo se va a resolver. Sí se dice que hubo problemas en el sistema de propulsión, pero bueno, no está del todo claro. Claro. En relación a esto, vos decías, bueno, que puede pasar, que tal vez no sea tan normal, pero que, bueno, que puede llegar a suceder. Cuando se arman estas expediciones, ¿se prevé esto de que pueda llegar a suceder? Porque pienso, como te decía en el inicio, ¿no?, desde el desconocimiento. Digo, cuando vos planificás algo acá, por ahí es más fácil de resolver si aparece algún inconveniente. Pero en este caso puntual, digo, están embarados ahí en el espacio. Digo, no sé, pienso en la alimentación, qué sé yo, como un montón de situaciones que ya se viaja desde acá preparado para que pueda suceder esto. Sí, sí, eso está previsto. Vos pensás que la estación, a ver, quizás no, en el viaje en sí mismo, el que salió, digamos, hace un poquito más de un mes, no fueron con una gran carga, porque además era un viaje destinado a certificar esta nave de Boeing, que todavía no está 100% certificada para ir y volver a la estación espacial, ¿no? Pero lo que vos preguntabas, sí, se prevé, porque imagínate que en la estación espacial está hace muchos años en órbita y ya estamos preparados para eso. Si bien se calcula como al milímetro todo tipo de recursos, agua, comida, vestimiento, todo, sí hay un poquito de sobra y en ese sentido no habría mayores problemas. Porque, bueno, ya ha pasado otras veces también que hubo gente que se quedó más de la cuenta y, bueno, se empieza a optimizar todo, ¿no? Pero en principio no sería la mayor preocupación. La mayor preocupación en este caso es cuando vuelvan, que tienen que reingresar la nave perfectamente en ángulo para que pueda reingresar entera y los dos astronautas volver sanos y salvos a la Tierra. ¿Y puede pasar, digo, que no suceda esto? O sea, ¿hay probabilidades o altas probabilidades de que esto no suceda? No, 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 va a suceder, van a volver, van a volver de ninguna manera. Imagínate que si sucede algo tan catastrófico como eso, significaría un daño mayúsculo a la exploración espacial, per se. Claro. ¿No? Digamos, toda la humanidad estaría con los ojos puestos en eso para decir, cortemos esto, ¿no? Eso no va a pasar. Sí hay especulaciones sobre cómo va a suceder, ¿no? Una posibilidad es que la Starliner, que es la nave que está allá y tuvo algunos problemas en el sistema de propulsión, vuelvan, o sea, puede llegar a volver bien, eso puede pasar. Es que Boeing es la empresa que administra esto y puede pasar que vuelva bien, digamos, que terminen de hacer los estudios de por qué hubo problemas en los sistemas de propulsión y retornen bien. La otra posibilidad es que así de emergencia SpaceX tenga que salir al rescate, lo cual sería, no estaría bueno para Boeing, digamos. Sería el fin de Boeing en este tipo de situaciones. Sí, ya no viene muy bien. La verdad es que en los años de, digamos, de los dos ser los únicos proveedores por el momento para este tipo de vuelos, digamos, de llevar carga y seres humanos y volver desde la Tierra hasta la estación espacial, SpaceX la está superando, la verdad. Entonces, bueno, también se duda si esta nave va a terminar de certificarse. Por más que vuelva y estudie en todos los sistemas de propulsión, como quieren estudiar y demás, y corrijan lo que tengan que corregir, la duda es si va a ser certificada esta nave realmente o no. Claro. Estamos charlando con Cintia Peri, ella es doctora en astronomía. Cintia, ¿cómo se prepara una persona para viajar al espacio? En este caso, puntualmente, con una expedición como esta. ¿Y cómo es la vuelta, digo, también la adaptación cuando vuelven del espacio? Ah, bueno, eso la verdad que lleva años, años de preparación. Cada agencia espacial tiene programas distintos. Dependiendo de, digamos, de las misiones que van a hacer, cuán largo o corta va a ser ese entrenamiento, con objetivos muy específicos. Hay gente, o sea, cada astronauta tiene su misión y sus objetivos en cada vuelo, depende de lo que vaya a hacer a la estación, ¿no? A la estación espacial. Y después, en cuestiones como así, como del cuerpo, digamos, está todo muy estudiado, la verdad. O sea, por ejemplo, si un... Por darse un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en la estación espacial. Pero, por ejemplo, si un astronauta va a hacer una caminata espacial, quiere decir que va a salir en algún momento de la estación espacial para reparar algo o lo que sea, se prepara acá en tierra, ¿no? En estas grandes piletas de... No sé si han visto algunas fotos donde se entrenan para, digamos, para simular la falta de gravedad. Por cada minuto que pasan en el espacio, eso se multiplica, creo que por siete o por ocho, no me acuerdo bien el número, pero se multiplica muchas veces acá, en lo que tienen que practicar en tierra. Y además, antes de salir, por ejemplo, tienen que estar muchas horas entre medio, entre que se ponen el traje, el cuerpo se va adaptando. Tienen una cámara intermedia, un lugar intermedio para adaptar el ambiente entre la estación y el espacio, ¿no? Por darte un ejemplo, después, qué sé yo, cuando están en la estación tienen que hacer ejercicio para no perder más a muscular ni más a ósea, porque es como si tuvieran reposo. Claro. Son muchas cuestiones que, afortunadamente, la experiencia nos ayuda a estudiarlas y a cuidar a esta gente que viaja al espacio. ¿Y la adaptación en la vuelta es mucho más cortita? No sé, lo llevo, para aquellos que nos están escuchando, al famoso jet lag cuando vas a otro país y demás, con la diferencia de horario y demás. ¿Cuando vuelven del espacio, cómo es la adaptación? ¿Si es rápido o no? No, es lenta, pero más que nada, por lo menos lo que yo he estudiado, ¿no? Más que nada hay dos cosas como principales que suceden. Entonces, una es la falta de movimiento. Vos imaginate que, cuando estás en la estación espacial varios meses, es como si estuvieras en cuarentena de pandemia, más o menos. Claro. Estás en un lugar chico, no te mueves, o sea, no tenés la actividad que tenés acá. Entonces, una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Como mantener lo mejor que se pueda la masa muscular y la masa ósea. Bueno, la generación de masa muscular genera masa ósea. No soy médico, pero bueno... No, no, pero se entiende, se entiende. Perfecto. Sí, la falta de desperticio. Y después, lo que han declarado algunos astronautas es que cuando vuelven es que se sienten un poco desorientados con respecto al equilibrio, ¿no? Y a la gravedad. O sea, la falta de gravedad en la estación, bueno, genera que te sientas diferente cuando vuelves a la Tierra. Y otra cosa bastante curiosa que escuché que sucede, que leí también que sucede, es que la parte como más blanda de nuestra estructura ósea es la columna. Y cuando están en el espacio, aparentemente se va estirando un poco la columna y hay muchos dolores de espalda al principio. Y entonces tienen que tener mucho cuidado cuando vuelven, no ir redactando el cuerpo muy de a poco. En el sentido como esto, ¿no? Del movimiento de los músculos de la estructura ósea. Es una especie de rehabilitación que tenés que hacer cuando volvés del espacio. Bueno, Cintia, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros. Un placer, un gusto haber charlado contigo. No, por favor, muchas gracias, José. Hasta luego. Charlábamos con Cintia Peri, doctora en Astronomía.